Tuvimos la firma de 5 capacitaciones por primera vez en la localidad de Comayo va a ejecutar el programa Emprender de capacitaciones de oficio y la verdad que muy entusiasmados, muy predispuestos a poder ejecutar el programa. Van a ser 5 talleres y ellos ya esta semana empiezan con la convocatoria y las inscripciones para que los alumnos de la población de Comayo se puedan inscribir y capacitarse. Voy a dar el taller de construcción de invernaderos, manejos, algo de siembra, sistema de riego. El taller se va a dictar una o dos veces a la semana porque tenemos alumnos de zona rural, del paraje Laguna Blanca. Poder transmitir los conocimientos que uno va adquiriendo y que la gente pueda aprender el manejo de invernaderos y a producir. Para mí es algo que la primera vez lo hago. La verdad no es sencillo porque yo lo aprendí y no me fue fácil, pero por eso me gustaría enseñarle a la gente que quiera aprender. Gracias. 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 Gracias.